¡Hola, hola! Yo soy Jolie y estoy muy contenta por tenerte de visita en este canal. En esta ocasión te voy a compartir cómo hice estos aretes con fresas naturales. Y justamente este es el material base que necesitamos. Fresa natural. Voy a separar lo que es el rabito de la fresa, es decir, las hojas de la fruta. Con una herramienta de corte como un cuchillo, una navaja exacto o algún similar, hay que procurar retirar las hojas con la menor cantidad de fruta posible, para que quede muy planita. Estas hojas las vamos a dejar secar al sol. Y continuamos con las fresas. La fresa la vamos a cortar en rebanadas, de preferencia viendo la parte más ancha de frente hacia ti. Esto nos dará una figura más completa de la fresa. Las rebanadas tienen que ser aproximadamente de entre 2 y 3 milímetros de grosor, para que nos permita ese efecto translúcido al terminar los aretes. Para poder utilizar las fresas en el arete se deben encapsular, y para esto deben secar por completo. Las fresas van a tardar en secar según el clima. Si es más frío tardarán un poco en comparación a si hay un ambiente cálido. Voy a dejar sobre un plato de plástico al sol. Entre 1 y 2 días las fresas van a estar secas por completo. Si las rebanadas que cortaste son muy gruesas, van a quedar de esta forma, oscuras. El efecto translúcido no se percibe de la misma manera. No nos sirve para este proyecto. También te encontrarás que algunas fresas se abren por el centro, justamente por el corazón de la fresa. Al final del video te voy a dejar una opción para poder utilizar estas láminas abiertas. Mientras, continuamos. Es preferente utilizar las piezas completas y translúcidas, que permita el paso de la luz y la imagen a través de ellas. Te recuerdo que estas láminas fueron cortadas aproximadamente entre 2 y 3 milímetros de ancho de cada lámina. Para mejorar el aspecto de esta fresa, voy a utilizar unas tijeras muy pequeñas para recortar los contornos. Con las tijeras se perfecciona la figura que queremos formar con la fresa. Y teniendo 2 láminas de tamaño y forma similar, podemos continuar agregando las hojas. Estas también se secaron aproximadamente por un día. Y con la tijera voy a hacer unos cortes para separar ciertas hojas, las más bonitas. Ahora sí, es momento de encapsular. Resina UV para uñas. Esta resina se cura con el sol, así que debemos aplicarlo en la sombra. Para que no cristalice mientras lo estamos aplicando. Con unas pequeñas gotas sobre las fresas y ayudándome de una herramienta, voy a cubrir toda la superficie de la fresa. Este tipo de resina UV se nivela por sí sola, así que al momento de colocarla va a buscar su lugar para acomodarse y quedar parejita. Las hojas de las fresas también son encapsuladas por ambos lados y solo queda acomodarlas en la parte superior de la fresa. Para curar, secar o cristalizar esta resina se necesita una lámpara UV. Yo la dejo curar por un minuto aproximadamente. Si no tienes una lámpara UV, hay una segunda opción, dejarlo curar al sol, porque los rayos de la lámpara y los rayos del sol emiten luz UV. A la luz del sol tarda un poquito más, porque está dispersa esta luz, pero cura igual. Por la parte de atrás de las fresas es importante encapsular también. Y muy importante, cuidar los contornos de las fresas. Todo debe de estar encapsulado. Antes de curar la parte de atrás, voy a colocar las partes metálicas del arete, como es el bastón y el gancho. Esto lo coloco justo por la mitad de la fresa, dejando que el bastón toque un poco más de la mitad de esta fresa. Esto le va a dar soporte. Y ya vamos a curar. Nos debemos asegurar que toda la resina cubra por completo la fresa y el bastón. Conservan el lado translúcido y la resina UV le da un brillo espectacular. Pareciera que están frescas por completo. La elección del bastón es para generar un movimiento en los aretes. Pero si a ti no te gustan los aretes que cuelgan, puedes escoger otro tipo de arete. La verdad es que a mí estos aretes me encantaron. Tengo muchos aretes de frutas, pero nunca había tenido unos de frutas naturales. Una de las cosas que más me gusta es que se puede ver cada parte de la fresa, las fibras de ella. Son extremadamente ligeros, así que la oreja no se va a colgar y dan un aspecto muy fresco. Para evitar desperdiciar las otras láminas de las fresas, podemos hacer un truquito. Cortamos por la mitad, justo por donde está la abertura de la fresa. Unimos ambas partes procurando que queden juntas y que ese espacio no se vea o sea lo menos perceptible. Si existe alguna diferencia de tamaño, solo hay que corregir. Y colocamos la resina sobre las orillas para unir primeramente las piezas. Procuremos juntarlas hasta tener la figura adecuada y curamos con luz UV. A partir de aquí podemos continuar como lo hicimos con las otras fresas que sí están completas. Colocamos la resina UV sobre toda la superficie, contornos y los laterales. Lo llevamos a curar a lámpara UV agregando las hojas. Ojo, es muy importante, no tiene que estar fresco. Hojas y fresas tienen que secar por completo. Y listo, podemos ocupar todas las láminas que nos salieron de nuestra fresa. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado. No se olviden de puntear el video, dejar sus comentarios y nos vemos en uno próximo. Les mando mil besos y abrazos, espero que sus días sean felices, muy felices y nos vemos en un próximo video. ¡Muah! ¡Muah!